¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a un video de Mangy Motolog. Bueno, estaremos analizando, como bien lo dice el título, Review LS2FF323. ¿Dentro el intro? ¡Ya empezamos gente nomás! Bueno, se los estoy presentando. Este es el casco que uso. Que bueno, es el tope de gama de LS2. Es el modelo FF323. En donde, bueno, sus aspectos técnicos tenemos que, bueno, es un casco de 1.350 kg aproximadamente. Presenta 4 estrellas en el nivel sharp. Presenta doble anilla. Y también tiene el sistema de kick-fragile system. Que eso quiere decir que cuando nosotros tenemos un accidente, los paramédicos pueden cortar aquí. Y liberar las almohadillas o los checkpacks de una forma muy fácil para no darnos alguna lesión, dañarnos, digamos, a la cabeza. También tiene el visor. Se extrae rápido. Solamente tenemos que girar aquí. Y se extrae. Bien. Podemos agregarle la lámina Tiroff. Y la lámina Pinlock. Que es la interna en donde podemos respirar adentro del casco. Que vendría a ser la lámina Antibao. La lámina Tiroff, para los que no conocen que es la lámina Tiroff, bien. Acá en estos pupitos se les puede agregar, es como una pequeña película, de no llega a un milímetro. Que eso que hace. Que más que todo este casco, para los que no sabían, lo usa mucho Isaac Viñales, José Hernández. Si no me equivoco, los nombres de los corredores del MotoGP. Es donde le ponen la lámina Tiroff. Y cuando van a altas velocidades, todo dicho partícula de aceite o lo que sea que se le pega en la carretera, en la pista. No se les transmite al visor. Y de esta forma, ellos les pueden cambiar las láminas Tiroff. Y después, queda absolutamente impecable el visor original, el visor limpio. Sin ningún rayo, ni nada. Al igual que la lámina anti-vao, que es la interna que va acá adentro. Ahí adentro tiene unos pupitos. En esos pupitos, ustedes le ponen la lámina anti-vao y pueden respirar con el visor cerrado en los días de frío. Bien. Vamos a pasar a hablar un poquito también, de lo que es el casco en general. Yo hace un año ya que lo tengo. Y bueno, particularmente, les digo la verdad, lo noto en un excelente casco. Ya que nos ofrece muy buena aerodinámica, aerodinamia, como quieran llamarle. Porque no es tan ruidoso como otros cascos. No sé si será porque es el tope de gama del S2. Pero, yo por lo menos en general lo noté que no es muy ruidoso. Es muy cómodo. El casco se amolda muy bien a nuestro talle de la cabeza. Por eso es muy importante siempre medirse el talle de la cabeza. Para no errarle. Y de esta forma, que bueno, el casco siempre se amolde al talle de uno del cuerpo de la cabeza, digamos. Siempre se amolde a la cabeza de uno. Bien. Este tipo de color, bueno, es el Arrow Comet. El modelo es el LS2 FF323. Pero, el modelo en su color es el Arrow Comet. Que bueno. Vamos a hablar un poquito más de los aspectos técnicos también que tiene este casco. Comet, ven. Tecnología avanzada, multi-fibre shell. Esto significa que el casco presenta tres compuestos por el cual fue fabricado. Estos tres compuestos son FIRE vidrio, FIRE carbono y Kevlar. Lo cual, bueno, lo hace en un casco muy resistente y muy liviano. Bueno, ofreciéndonos una muy buena seguridad de cuatro estrellas en el nivel SHARP. En el test de SHARP, perdón. Y, bueno, ahora con todo el aumento del dólar y todo que hemos tenido últimamente en estos meses. Está valiendo entre 22, 27, 28, 30 aproximadamente. 30 mil pesos. Yo hace un año lo compré en 13 mil pesos. Y, bueno, les digo la verdad, es un excelente casco. Muy bueno. No presenta casi nada de ruido. Muy, muy, muy poco el ruido que tiene. Y muy cómodo también. Los checkpacks son extraíbles para lavarlos. El casco posee también cure nariz. Ofrece también aquí un cure mentón. Bueno, yo lo doblo siempre para guardarlo, pero lo sacamos. El cure mentón. Tenemos el cure barbilla que le llaman. Que es bastante amplio. Y, bueno, como les decía, El doble anilla tiene el sistema de cierre de doble anilla, el cual, bueno, para el que no sepa cómo agarrar un tipo de este cierre del doble anilla, es muy fácil. El sistema de cierre de doble anilla es el más seguro que nos ofrecen los cascos. Porque tenemos ajustes micrométricos, ajustes de liberación rápida, y también tenemos estos, que bueno, que este es el más seguro de todos, que es el sistema de doble anilla. Les voy a mostrar cómo se hace para agarrar el sistema de doble anilla. Agarramos los dos, así, de esta forma, de esta forma, ven, pasamos por los dos, el cinturón, el cinto, y le hacemos como una S, ven, lo volvemos de esta forma al primero, y de ahí lo ajustamos, bien. Y de esta forma ya queda asegurado el sistema este, el cierre, y ahí ajustamos, ven. Obviamente, hay que agarrar uno con fuerza un poquito, y lo tiramos, y de ahí se ajusta de acuerdo al mentón, a la cabeza nuestra, y para sujetarlo, simplemente lo agarramos de este botoncito rojo, y ahí lo prendemos. Y de esta forma, ven, ustedes lo quieren tirar, y no hay forma, de ninguna forma, de moverlo. Y para retirarlo, sacamos así, tenemos este siempre para de guía, esta sola pita roja que tenemos aquí, esto lo estiramos para afuera, y así, de esta forma, se extrae el sistema de doble anilla. Este casco, bueno, como todos ya saben, tiene la cámara acá, pero acá, tenemos cuatro entradas de aire, tenemos dos entradas de aire ahí al costado, y dos entradas de aire aquí al costado. También tenemos, este botón se sube y se baja, para poder cerrar las ventilaciones. También, tenemos dos entradas de aire superiores, que son estas, que bueno, accionándolas así, las cerramos. Y ahí, las abrimos. Y por último, tiene acá atrás, el deflector de aire, que por ahí es por donde sale el aire del casco, obviamente. También, me estaba olvidando, de un último detalle, que tiene este casco, que presenta una traba ahí en el visor. Ahí el visor cierra, y este botoncito, que ustedes ven acá, ese botoncito, nosotros lo apretamos, y ahí, se puede abrir, muy fácil. Ahora les voy a pasar a explicar un poquito, en donde es que se coloca la lámina Tiroff, y en donde es que se coloca la lámina del Pinlock, o antibado. Bien, aquí, en este tornillo, que ven, ustedes pueden ver una pequeña trabita, no sé si se va a notar muy, muy, muy bien, pero en donde está esa trabita, del lado de afuera, podemos colocar la lámina Tiroff, que cubre toda la superficie de afuera. Y dentro, de su interior, en los pupitos internos, en ese pequeño pupito que se está viendo ahí, se pone la lámina Pinlock, y abarca todo lo que es, todo el interior, para que ustedes puedan respirar dentro del casco, con el visor cerrado, obviamente, en los días de lluvia, o en los días que son, que son fríos. Entonces, eso es algo que, que esto, lo trae este casco, y que muchos cascos también de la marca LC2, AGB, Joy, Arai, Schubert, como otros cascos también de otras marcas, que si me, bueno, me olvido de algunos, los voy a estar mencionando, acá en el, en el superior de la pantalla, si me olvide de algunos, pero, algunos cascos, bueno, lo traen, lo traen así, de fábrica, para colocar la lámina Tiroff, y el Pinlock, como obviamente, hay muchos que no lo traen. Bueno amigos, esto fue, el pequeño análisis, del, casco, el review, del LC2 FF323. Espero que les haya gustado, suscríbanse, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!